Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en Bonita Springs con estos amigos que están aquí que me van a acompañar esta tarde. Como pueden ver, estamos aquí en la construcción, un día más de trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier. ¿Y el dice? Juan Carlos. Juan Carlos. Estamos para Gente VIP, como ustedes pueden saber, nosotros salimos a ver los grupos musicales. Acabamos de terminar con Bronco, con Ramón Ayala, esta semana viene Espinoza Paz, pero aquí mis amigos, ¿les gusta la banda? ¿Me dijeron? Sí, a ver. Claro que sí. Nos gusta la MS, Julián, que no ha venido, no sé por qué. Vamos a ver a este, creo que va a venir este, bueno esta semana, pero creo que después va a venir este Gerardo Ortiz. Creo que escuché algo por ahí. Nos gusta esa clase de música a nosotros. Lo mismo banda norteño, así como dijo mi tío, bueno mi tío San Ramón Ayala, Julián Álvarez, MS. Supimos que tú subiste con Ramón Ayala y nos subiste viendo, ¿qué te pareció Ramón Ayala? Pues en lo que tocó, tocó bien, pero después se portó un poco mal, no fotos con los fans ni nada. Bueno, como ustedes pueden ver, mi querido público, para gente VIP, es bien importante que las actrices vean, nos den a veces una sonrisa, porque somos los que llenamos los bailes, ¿verdad? Y somos los que nos gusta la pachanga y todo. Entonces, si alguno de ellos nos ven por gente VIP, sean atentos con el público, amables, ¿verdad? ¿Usted sabe bailar un poquito? No mucho, pero pues ahí le hago el intento, de vez en cuando. ¿Usted sabe bailar un poquito? No, me va a ver, me va a estar adelante. ¿Un brinquito? Es como soy como penoso. Yo le quito la pena. ¿Cómo se hace eso? A ver. No sé cómo será el brinquito. A ver, vamos a echarnos un brinquito, ¿listos? A ver si sabe, ¿qué me lleve? Ya ve, hasta en la construcción andamos bailando. ¿Cómo la ve nuestro público de gente VIP? Espero que les guste, gracias. Bueno, ahora que ya estamos aquí, ¿les gustaría mandar un saludo a su familia, a sus amigos, a quien los esté viendo? Sí, cómo no, a mi esposa, que a lo mejor nos mira al rato en la televisión, a Francisca Medina, y a todos mis primos, sobrinos que viven aquí, que nos conocen. Yo para mi esposa, Araceli, la güera, y para todos los amigos que siempre nos acompañan a los bailes. Y para gente VIP, un fuerte saludo. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Bye, bye, besitos. A través de esta canción, quiero mandarle bendiciones a mi gente en la Sierra de Tarahumara, con el corazón. Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Porque si mañana no estoy Porque si mañana no estoy Dentro de tu corazón No te haré 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 Estas tan muertes venido ¿Vos te sabés? Yo soy de lo más mejor Sí La voz Me siento en tu recuerdo Digo más Que me suena a jugar conmigo Y todos Se ven en México Llegaron, Guatemala Llegaron, Guatemala Llegaron, Santa Cruz Nacaragua Otra vez Otra vez Que tú te eres Pero en las cinco Este domingo Me hiciste pa En otra vez Y no canto Que se come Y ya va 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 Levant pero a las cuatro y me puse es corte hasta que lo quiero hoy hoy estaba cuando sea en la vida en la vida y no y no y no y no la vida pero si y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elvis Barrera, Clemen Hernández y las muñecas del deporte, todos los domingos, 12 y 30 horas, Cancha Deportiva por Azteca América. ¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 bonita su fiesta que bueno que la disfrutes y que dios te bendiga bueno gracias gracias a ti eva maría que nos permitiste pasar este buen momento contigo que dios te bendiga siempre cuenta con tus padres en todo te queremos mucho gracias muchas felicidades por este día espero que te la sigas pasando bonito y muchas muchas felicidades hola eva bendiciones estamos muy gustosos de aquí de estar compartiendo contigo en tu fiesta que nos invitaste aquí de tus amigos y tus papás muchas gracias muchas bendiciones para ti que dios te bendiga te cuide saludos happy birthday happy birthday happy birthday eva uh you're really funny and um i don't know congratulations bueno felicidades en tu día y aquí nos tienes bailando toda la noche ojalá que te la hayas pasado bien te quiero mucho y gracias por esta fiesta y la oportunidad de ser tu hermano muchas gracias gracias a todos mami papi mis tíos y tías y todo mami papi mis tíos y todo mami papi mis tíos y todo En el mar Tú tienes de los bosques la belleza Y tienes la pureza del cristal No dejes que te emargue la tristeza La vida es más bonita sin llorar Sonríe a la vida que importa la edad El tiempo no vuelve jamás Tus años de niña quedaron atrás Ahora mujer ya serás Tú tienes de los bosques la belleza Y tienes la pureza del cristal No dejes que te emargue la tristeza La vida es más bonita sin llorar Sonríe a la vida que importa la edad El tiempo no vuelve jamás Tus años de niña quedaron atrás Ahora mujer ya serás Ahora mujer ya serás No dejes que te emargue la tristeza Y no dejes que te emargue la tristeza No hay nada las flores al amanecer No hay nada las flores al amanecer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé que quieres Dije en donde estés Escúchame en tu corazón Crea que lo iré Pinta tu mundo de rosa pastel Crea en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto este largo laras Sé que quieres ser Brille en donde estés Escúchame en tu corazón Crea Solo crea Abre tus alas, tuyo el pincel En donde estés Escúchame en tu corazón Crea No pide tu canción Canta inspiración Escúchame en donde estés Crea que es un hombre Abre tus alas, tuyo el pincel Acrepiente Local e internacional Acompaña a Elvis Barrera Clemen Hernández Y las muñecas del deporte Todos los domingos 12 y 30 horas Cancha deportiva Por Azteca América Tentas Contra Turquía Tortillería La Huera Panería Pastelería Carnicería Pasteles para cualquier evento Quinceañeras Bodas Bautizos Cumpleaños Ofrecemos pasteles de tres leches Vainilla chocolate, marbo, café, piña colada y fruta natural. Estamos localizados en 4316 Lee Boulevard, Lehigh Acres, Florida. Llámanos al teléfono 239-674-9457. ¡Te esperamos! Si estás en busca de un nuevo lugar para desayunar o comer al estilo mexicano, en Monterrey Tortillería y Panadería de Nipos encontrarás lo que a ti te gusta. Comida auténtica mexicana, menudo y consomé de borrego, sopa de res y de gallina, ropa vieja, rabo encendido, pollo entomatado, costilla de puerco, barbacoa de borrego, licuados y jugos. Monterrey Tortillería y Panadería está localizado en el 2894 Tami Ametal de Nipos. Teléfono 239-234-6738. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina pa' delante, camina pa' atrás. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina muy despacio en tiempo de vals, saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina pa' delante, 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 camina pa' delante. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina pa' delante, camina pa' delante, camina pa' delante. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina pa' delante, camina pa' delante. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina pa' delante. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina pa' delante. I want to say thank you to everybody for coming to my party and helping me celebrate this special day. Also thank you to my mom and my stepdad for making this day special for me and for all the gifts. ¡Aquí, feliz cumpleaños a la prima, Alex, a los 15 años, que lo disfruten muy bien y que va a... ¡Thank you por invitarlos! ¡Gracias, Alex! ¡Feliz cumpleaños, baby! ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Te amamos! ¡Feliz cumpleaños, Alex! 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 ¡El Tavo Tavo, 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 El Tavo, Tavo! ¡De medios lados, el Tavo, Tavo, El Tavo, Tavo! Vente morenita bailemos el tabotao, el nuevo ritmo que causó sensación Ay vente morenita bailemos el tabotao, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tabotao, el tabotao De medio lado, el tabotao, el tabotao, el tabotao, el tabotao Acurrucao, el tabotao, el tabotao, el tabotao Te pido de rodillas, de luna no te vayas Alúmbrale la noche, a ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto